Vamos ahora a platicar con Diego Niño y Cestar Vázquez de Nexo, esta propuesta que está en Campos Felicios y que realmente ha tenido mucho éxito. La gente que sabe comer lo disfruta mucho. ¿Cómo están? Muy bien, Carla. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Bueno, pues estamos aquí en Milécime, pero antes de entrar en materia de lo que trajeron hoy, platiquen un poquito de Nexo. Bueno, pues Nexo, llevamos ya 10 meses abiertos, ya vamos a estar en el aniversario. Y bueno, Nexo, como el nombre lo dice, significa unión. Es la unión que hacemos César y yo en la cocina, la unión que hacemos junto con el comensal. Porque los tratamos de llevar de la mano en las experiencias que hacemos. Con un producto muy fresco, ¿no? Esa es una de las banderas que tienen en el restaurante. Sí, tratamos de usar el mejor producto que esté a nuestro alcance, de preferencia que sea mexicano y local. Claro. Y tratamos de manipularlo lo menos posible. Ese es un concepto que me gusta mucho. La verdad que si es un buen ingrediente, mientras menos lo tocas, mejor es. Es correcto. Pero nosotros tenemos una filosofía que es el respeto al producto, ¿no? El producto por sí solo habla. Nada le damos la técnica adecuada para hacer el platillo indicado. ¿Qué probamos hoy? Cuéntame. Hoy pues trajimos tres bocados diferentes. Uno de ellos es un plato que ya tiene, pues ya la gente lo empieza a ubicar y se ha vuelto favorito, que es el jurel ahumado en frío, el crudo, con la mayonesa de miso y el juguito verde. Trajimos un sope de chamorro de wagyu adobado con una salsita de manzano, de chile manzano. Y tenemos otro plato que también le gusta mucho a la gente, que es un arroz negro con calamar relleno de chicharrón prensado. Y lo pasamos, está Diego y yo ahorita estamos obsesionados con los brioches al vapor. Ok. Entonces decidimos hacer un brioche al vapor de chicharrón con calamar y lleva un adobo y lleva el alioli de ajor rostizado. Ese es el jurel. Este es el jurel. Este yo lo probé ya y me parece una maravilla. Lo voy a volver a probar porque no le podría decir que... A ver qué parece de hacer tantos al mismo tiempo, pero yo creo que es el... La idea es que sea la esencia permanezca. ¿No? Buenísimo y es un reto estar acá, ¿no? No es fácil cocinar para tanta gente y mucho menos lo más complicado que es salir del restaurante y hacerlo fuera, ¿no? No, aquí en este pequeño espacio, o sea, hacen su misemplacito, pero todo lo demás lo están montando aquí todo el tiempo. Es un espacio pues bastante pequeño. Ya, y al final para nosotros Nexo es comfort food, ¿no? Y dijimos, vamos a hacer bocados confortables. Gracias. Bocaditos que sean sencillos. Cuidado que puede estar caliente. Ok. No te van a quemar. No te van a quemar. Si me quemo ya saben, ¿eh? Y pues nada, pues eso es, ¿no? Es decir, nuestra propuesta al final es sabores contundentes, sabores bastante marcados y justo que te provoque esa cara de satisfacción que te guste. Espero que la estés haciendo porque te gustó y no te quemaste. Está buenísimo. Este no lo probé creo cuando fui. No, esta es una adaptación del arroz negro que tenemos en el restaurante. Exacto. Ahorita estamos jugando mucho con el brioche. Este brioche está hecho a partir de una pasta de chimole. Y bueno, lo rellenamos de calamar con chicharrón prensado y en la parte de arriba tiene el alioli de leche. Oye, y otra cosa es que en el restaurante manejan una carta relativamente corta, ¿no? No, es una carta súper extensa. Entonces, es cómodo, es fácil elegir. Lo tienen de lo bueno poco, muy bien elegido, muy buen producto. Y la verdad es que su restaurante está maravilloso. Muchas gracias, ¿sí? Y pues bueno, tratamos de tener platos que van cambiando constantemente. Y cambian de acuerdo al proveedor. Le preguntamos, oye, ¿qué tienes nuevo? Fíjate que me llegaron esas zanahorias increíbles y péchalas. Muy bien. Oye, tengo un cerdito pelón de Yucatán, es espectacular, mándamelo, ¿no? O nos hablan, ya probaste mi res, guajú, full blood, que es un proveedor de Durango que tiene una carne increíble. Y vamos campechaneando los ingredientes y así nacen los platos. Bueno, y aparte tratamos de integrar más a los proveedores, ¿no? Como en esta época que fue la de los hongos, ¿sí? Encontramos un proveedor súper interesante y súper bueno. Bueno, nos invitó a recolectar hongos, así, todo. Desde las 7 de la mañana estábamos ahí, subir un monte, ir recolectando, ver cuáles sirven, cuáles no. Y a eso a ustedes los inspira también, ¿no? Exacto. Y les enseña, o sea, conocen más, más del producto y entonces hacen otras cosas. Es correcto. Creo que es de conocer el producto y darle el trato adecuado es lo mejor. Ver el entorno en el que realmente crece, en el que realmente está, para que tú ahí mismo te puedas inspirar en hacer todas las cosas. Oigan, pues los felicito y muchísimas gracias por platicar con nosotros. Encantados.